¡Feliz viernes! Pensamos que eran pocos, pero ¿qué va? Son demasiados. Exactamente 1.2 millones de serían los resultados de la compra de Pay Per View de la pelea de Mayweather contra Logan Paul. Señores, 1.2 millones de Pay Per View vendidos. Esto es inaceptable. Es inaceptable para el boxeo. Es inaceptable que de repente nos pongan exhibiciones de boxeo con tipos que no son boxeadores y que existe un tipo que yo tenía aquí. Nunca fue mi peleador favorito, porque Mayweather nunca lo fue. Pero bueno, no es mi estilo de pelea que me gusta a mí. Pero lo tuve ahí porque hizo historia en el boxeo y se haya prestado para hacer la payasada esta. Una payasada de 1.2 millones de dólares vendidos. ¡Wow! ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda a nosotros? Los que queremos el bolseo, ¿qué nos queda a nosotros? Los que apoyamos el bolseo, los que compramos las peleas, los que compramos las camisas, los que vamos a los eventos, los que vivimos, los que entrenamos a peleadores como yo, que entreno a muchos peleadores, que nos ganan 20 millones, como se van a ganar aquí la gente. Es inaceptable. Y podemos decir, bueno, el dinero lo mueve todo, sí, sí, a mí no me podemos ver muchas cosas, incluyendo un circo que acabamos de ver. Me imagino que peleadores como los que vamos a ver ahora, se nos viene Sullivan Barrera, se nos viene Zulio Ramírez, se nos viene Noé, se nos viene Charlo, se nos vienen buenas peleas. Y no van a generar 1.2 millones de dólares. Y no van a cobrar ninguno 20 millones de dólares. Peleadores de verdad, peleadores hechos. Peleadores que desde pequeños han representado equipos olímpicos. Peleadores que han dado todo en el boxeo. Peleadores que nosotros los apoyamos, porque hemos visto sus carreras y hemos hecho parte de nosotros también. Quien te guste, tanto Sullivan como el zurdo, como Charlo, quien sea que sea, lo hemos hecho parte de nosotros y lo queremos apoyar y le damos nuestras bendiciones para que vayan siempre y den lo mejor. Pero a esto no se puede apoyar. A esto que está pasando hoy en día, y hay muchos mediocres que lo están apoyando incluso en el medio, que no se puede apoyar. Yo no puedo apoyar algo que es exhibición. Desde cuándo, pii, van a poner el pii, existe exhibición de boxeo. Hay dos formas de hacer boxeo. El día de la pelea y los sparrings que se hacen para la pelea. Yo llevo en esto de los 7 años. En las artes marciales, lo ven haciendo todo junto. Exhibición. ¿Qué es exhibición? ¿Exhibición qué? No, exhibición es nada sincronizado, ¿no? Clavado en el tanque. Eso es exhibición. Acapulco. Los güey que se tiran, ¿no? Que dan la vuelta. Clavado. Eso es una exhibición. Boxeo. Exhibición. No existe. No existe. Esto no ha sido ni un sparring. Esto no son sparring, señores. Esto es una falta de respeto al público, una falta de respeto a nosotros. Tanto a ti como a mí, como a los que estamos en el medio que apoyamos esto. Y si estás en el medio y estás apoyando esto, estás igual de medio que ellos también. Hay que hacer cobertura, yo entiendo. Pero, señores, por favor, no se puede apoyar una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. No son profesionales. No son bolsadores profesionales. Ojo, no tengo ningún tipo de problema con que lo sea, pero pelea con peleadores de verdad. Yo te voy a buscar un mexicano y te voy a poner a ti a pelear. Que créeme que yo busco uno en Sonora. Lo traigo para acá y le arranca la cabeza a Logan Paul en menos de dos minutos. Te traigo un cubano y le pongo 100.000, 200.000 dólares en la mano y le da un knockout a Logan Paul que lo arranca del ring. Pero bueno, es lo que tenemos acá. 1.2 millones. 1.2 millones de mediocres que compraron algo que no era serio. La única pelea, la única pelea fue Luis Arias Cuba. Y felicitaciones para el equipo de Sala. Como siempre, el profe Sala sacando a la gente y sacando a los campeones, que es lo único que sabe hacer Sala. Crear campeones. Pero no se puede apoyar una cartelera esta, man. No se puede apoyar una cartelera esta. Esto es algo inédito. Esto es algo que tú ves a 8-5 y al otro. Y ves a Logan Paul y McGuether, hermano. Bueno, la historia del boxeo es tan rica. La historia del boxeo viene de los años 1800 y pico. Y han pasado campeones. Para que si los campeones, usted se imagina lo que debe estar pensando. Rocky Marciano, Mohamed Abide, lo que acaban. Si lo pudieran ver esto. Es inaceptable. No se puede dar. No se puede apoyar. Pero ojo, no se preocupen. Nosotros, el grupo que nos apoyamos el boxeo, somos los inteligentes. Que quedamos muy poco, ¿eh? Porque después de las cifras de 1.2 millones de mediocres, nosotros estamos, como lo es, los sultán árabes. Inteligentes, ¿eh? Hay que seguir apoyando a nuestros peleadores donde quieran que estén. Hoy, más que nunca, hay que apoyar el boxeo. Hoy, más que nunca, hay que comprar las peleas de los goceadores de verdad. Para que ese 1.2 millones de Pay Per View, lo paguen por ver a Sullivan. Lo paguen por ver a Inove. Lo paguen por ver a Canelo, por supuesto que lo hacen ya. A Golovkin. Que vengan peleadores buenos que vienen pasando. Viene el Pitbull Cruz, ¿no? Vienen peleadores que vienen surgiendo buenos. ¿Eh? Las 118 libras, las 122, las 126. Tenemos buenos peleadores hoy día para estar viendo la porquería que nos están tratando de meter. Unos youtubers que nunca han tirado un puño en su vida. Dos, dos mediocres que lo único que han sabido sacar es videítos en YouTube. Y la gente y peleadores profesionales de casta se prestan para hacer actos de presencia e ir a estos eventos. Con eso las dejo. Se les quiero mucho. ¿Eh? Ruso Miranda. Que vas a un buen puto en la semana. Rec heto hard chael. Juntos. Los peses.